...con una producción conjunta con... ...como partido... ...de diferencia humana y... ...de diferencia humana... ...y después... ...y después... ...y después... ...que tal... ...soy Vicente... ...bueno, pues está mi compañera hablando con él... ...bueno, no sé tal... ...pero bueno, yo te empezaré... ...son las únicas cosas de la ópera... ...la gente está contando a José Ramírez... ...y una vez... ...y... ...delante de la altar... ...este proyecto... ...ilusionante... ...de... ...la ópera del Barbero de Sevilla... ...que todo el mundo conoce... ...es uno de los grandes kits... ...de la ópera... ...y... ...y... ...cómo no... ...en este marco... ...incomparable... ...que llegué... ...hace un par de días aquí... ...para ver todo... ...para chequear... ...el sitio... ...como va a ser... ...que orquesta necesito... ...porque claro... ...aquí en este entorno... ...quizás una orquesta más de cámara... ...y... ...y nada... ...yo creo que es un proyecto... ...muy ilusionante... ...eh... ...en... ...en todos los aspectos... ...tanto por la gente... ...que vamos a utilizar... ...que son... ...eh... ...un 80% gallegos... ...de cantantes ya... ...consolidados en... ...en su carrera... ...y... ...y de... ...en la orquesta... ...evidentemente lo mismo... ...un poco... ...aquí conozco mucha gente... ...ya que fui... ...eh... ...partícipe de... ...de mi historia... ...eh... ...eh... ...empezando con la Sinfónica Galicia... ...y... ...ya digo... ...tengo alumnos... ...he dirigido a 430 aquí... ...o sea que tengo bastante... ...contactos con... ...con la tierra... ...y... ...me traeré también... ...eh... ...pues... ...casi las primeras espadas... ...de... ...de cuerda... ...pues de orquestas... ...de... ...de todo el mundo... ...de Berlín... ...con Sergiabá... ...Amsterdam... ...y... ...nada... ...con muchas ganas... ...y... ...yo creo que va a ser un éxito... ...rotundo... ...seguro... ...